¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¿Qué tal estás? Te extraño mucho. Sí, North Dakota es muy bonito. Sí, North Dakota es como se dice, landlocked. Los americanos comen algo que se llama marshmallow salad. Marshmallow salad. No vegetales, marshmallows. Los americanos son grandes y toda su comida es grande. Le gusta comer macs with cheese, Little Debbie's, Twinkies de hostes, caceroles, stews. Big mounds of yellow and orange food. Trabajo como dishwasher. Ayer en el trabajo conocí a un chico que se llama Preston. Preston is my bud. Sí, Preston es el quarterback de los New Piston Steamers. Preston me mostró lugares bonitos en North Dakota como el Walmart, el 7-Eleven, el Cornfield, el otro Walmart, el otro 7-Eleven. En la noche, Preston y yo, see the fireworks from the hood of his truck. Preston tiene baby blue eyes. Es un muy buen amigo. Preston tiene una girlfriend. Michelle o Becky o Sarah Beth o algo así. Aprendí muchos American sayings como, Hit the road, Jack. Hold your horses. These immigrants are coming to steal our jobs. But not like you, though. You're different. Every kiss begins with gay. Algo más. Todas las casas son carpeted. Everything in America is carpeted. Espero verte pronto, mamá. Buenas noches. See you later, alligator. 티 Ito. Condición. Aprender el foro. Aprender el foro. Aprender la poro. Obviamente. Dos. Te hour. Te la. Te la. ¡Gracias!